Robos a metros de un destacamento policial. El Club Defensores de Pueblo Nuevo es la institución con mayor cantidad de ilícitos en lo que va del año, a pesar que está a menos de 100 metros de una repartición dependiente de la Comisaría Luján II. 80 metros separan el ingreso del destacamento de la policía en Pueblo Nuevo de la entrada a la sede del Club Social y Deportivo Defensores, distancia que se acorta mucho más al medir el espacio que divide la dependencia policial con la cancha de fútbol, un alambrado, es escenario de algunos de los episodios de seguridad más comunes de estos tiempos como es el robo de cables y materiales eléctricos. A pesar de la cercanía, para los ladrones esto no representa ningún impedimento para robar. Tal es la impunidad con que se mueven que la institución suma desde el sábado tres hechos delictivos en menos de un mes. Viernes de bicicine a la localidad de Carlos Keen. A partir de las 20 horas, en el predio ferroviario de dicha localidad, se proyectará la película de animación infantil, mi villano favorito. Durante la jornada habrá feria y propuestas gastronómicas. El municipio de Luján informó que este viernes comienza una nueva edición de bicicine que se realizará en la localidad de Carlos Keen. A partir de las 20 horas, en el predio ferroviario de dicha localidad, se proyectará la película de animación infantil, mi villano favorito. Durante la jornada habrá feria y propuestas gastronómicas. Cabe destacar que el ciclo de cine al aire libre, libre y gratuito, se repetirá el viernes 23 de febrero con una nueva película. Despedidos de Luján vigila reclaman su indemnización. A mediados de diciembre se desató un conflicto que terminó con dos empleados echados. Tras reuniones en el ministerio, se acordó reincorporar a cinco de ellos. Sin embargo, los restantes no cobraron aún lo adeudado. Siete trabajadores despedidos por la empresa Luján vigila reclamaron este lunes el pago de los días adeudados y las indemnizaciones correspondientes tras acordar su salida de la empresa de seguridad por un conflicto desatado a principios de diciembre. Los ahora desocupados se sumaron a la protesta en la puerta de la clínica Güemes y luego se trasladaron hasta la oficina comercial de la firma local, junto a representantes de la CGT regional. El conflicto se remonta al despido de 12 trabajadores por parte de la empresa, tras un reclamo por las dificultades para cobrar el salario. Las causales de todos estos problemas surgen de falta de pago en tiempo y forma. Precarización laboral, horas extras adeudadas, empleo en negro, falta de aportes que figuran en ANSES, detallaron en diálogo con el civismo digital. Tras varias reuniones en el Ministerio de Trabajo, se acordó reincorporaron a cinco trabajadores y se confirmaron el despido de los restantes.